La candidata del partido Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, acusó una invasión a la intimidad y hackeo de su número de celular, el cual fue utilizado para hacer llamadas a media madrugada, invitando a los electores a votar por ella. Su voz fue clonada con inteligencia artificial. Al final de la jornada se proclamó como la primera presidenta municipal de Guadalajara en la historia, con una ventaja de 12 puntos porcentuales sobre sus competidores. Otro candidato que proclamó su triunfo, de acuerdo a las estadísticas, fue José María Martínez, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien fue el primero de los aspirantes en emitir su voto. En tanto, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón al gobierno municipal, Diana González, acudió a votar en compañía del presidente del PAN y, a través de su cuenta de Instagram, compartió su felicitación a la ciudadanía por su participación en este proceso electoral. Con imágenes de Pacoli, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.